¡Gracias! El Cumpleaños de la Reina es nuestra oportunidad de celebrar la historia, la diversidad y la cultura del Reino Unido. Un reino con cuatro regiones diferentes, Ecosia, Gales, Inglaterra y Holanda del Norte. Si bien cada una tiene su historia, cultura, tradición e idioma particular, todos comportan valores, costumbres y un jefe de estado, su magistrada la Reina Elizabeth II, quien cumplió 91 años. Hoy queremos que todos tengan la oportunidad de apreciar la diversidad del Reino Unido a través de su comida, bebida, música y su cultura. ¡Gracias!